Martín Mantovani, buenas noches Martín, no sé si buenas, porque hoy de nuevo derrota en casa, no sé qué le ha faltado al equipo. Bueno, fue un partido muy intenso, creo que por los dos equipos, pero un poco la fortuna de ellas en el primer tiempo, y después en el segundo, bueno, nos faltó un poquito empujar un poquito más, yo creo que encontramos un gran Celta, y bueno, hay que intentar pasar página y ya está. ¿Pesó ese gol tempranero de Álvaro Lemus? Bueno, estaba haciendo un partido muy trabado y sinceramente se fueron con muchas recompensas en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo tuvimos que apretar un poquito más, yo creo que el equipo tiene que dar un pasito al frente en determinados momentos, y bueno, nos faltó apretar un poquito más porque acá en casa tenemos que ser más fuertes. Tú que eres un hombre de energía, de emociones, ¿cómo se levanta el equipo? Pues para huir de esos puestos de abajo, los que se encuentran ahora mismo. Bueno, a ver, energía, fuerza tiene el equipo y de eso no hay duda, yo estoy muy contento con todos mis compañeros, porque una de las cosas que tiene es dar la cara y partido a partido lo están dando. Después también hay que tener un poquito de fortuna, pero bueno, no vamos a bajar los brazos. Nosotros somos un equipo muy fuerte y sabemos lo que nos jugamos, sabemos los adversarios que tenemos enfrente, y a partir de ahí tenemos que seguir tirando todos juntos. Yo creo que la base ahora es que nadie se baje del carro porque tenemos que seguir todos juntos unidos para adelante. Mucha suerte y muchas gracias.